Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Me tomo la mano, me siente y a lo extraño La abrazo, me abraza, empieza a temblar Me da de miedo, diciéndome que nunca había tenido sensación Así es su vida, así es su vida Que chiste es el amor, que chiste es el amor Que chiste es el amor, que chiste es el amor Que chiste es el amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Me tomo la mano, me siente y a lo extraño La abrazo, me abraza, empieza a temblar Me da de miedo, diciéndome que nunca había tenido sensación Así es su vida, así es su vida Que chiste es el amor, que chiste es el amor 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 Hoy te invito con tus libros caminando Y tu carita de coquetas Y tu carita de coquetas Conexiana de amor Tú sonríes y pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Conexiana de amor Colegiada, 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 lisa, colegiada Colegiada, no te estás coquetas Colegiada, ya dime que sí Colegiada, 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 lisa, colegiada, colegiada, no te estás coquetas Colegiada, ya dime que sí Colegiada, 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 lisa, 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 lisa Caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Muchos días sin pensar que ya lo miraste Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala que esta coqueta, colegiala ya dime que si ¡Gracias! Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión SITEN te amo con loca pasión Sabes repostarte y conectarte, hicieras Digo repostarte como ayer Te dueña de mi corazón, sincero No voy a olvidarme de ti No sé qué hay tan frágil Sin ti no sé, yo ya lo puedo creer No sé qué hay tan frágil Sin ti no sé, yo ya lo puedo creer No sé qué hay tan frágil No sé qué hay tan frágil No sé qué hay tan frágil Te dueña de mi corazón, sincero No sé qué hay tan frágil No sé qué hay tan frágil Sin ti no sé, yo ya lo puedo creer No sé qué hay tan frágil Sin ti no sé, yo ya lo puedo creer No sé qué hay tan frágil Sin ti no sé, yo ya lo puedo creer No sé qué hay tan frágil